Bueno, se cortó el video. Ahora les voy a contar por qué, cuando todas se vuelvan. Mientras tanto voy a aprovechar para poner la planchita a calentar. Bueno, está calentando la planchita. Bueno, ¿saben qué me hicieron? Me cortaron el video por derechos de autor. Chicas, me cortaron el video por derechos de autor. Encima que les estoy haciendo que todos en América Latina conozcan su canción. Bueno, políticas, políticas de Facebook. Así que bueno, acá estamos de nuevo. Ay, este solo del Rack es horrible. Bueno, es viejo, es viejo, no es horrible. ¿No tengo otra cosa? Ah, se ve que es la parte de los solos del Rack. Ah, esta canción me encanta, es de Horus. Bueno. Labios. Sí, no se pueden subir videos ahora. Aparte en un vivo. Tipo, ¿cómo te diste cuenta que yo estaba... Aparte, no estoy vendiendo la música. No estoy haciendo... La tengo de fondo en mi casa. Y no puedo tener una... Dejémoslo, dejémoslo. Bueno, maquillaje para los labios. Yo amo profundamente Lime Crime. Como ya les dije. Sí, ajoac. Hoy estoy pensando qué hacer, me voy a poner en rosa. Sí. Hola, Roxy. Sí, a mí me encanta esta canción también. Bueno, Lime Crime. Acá tengo la... Porque yo uso todos los colores. Tengo negro. Tengo todos los colores de Lime Crime porque amo Lime Crime. Y porque te dura para toda la vida. Te lo pones hoy. Y por ahí, hasta dentro de tres días, seguís teniendo el labio. No, en serio. Velvetins. ¿Sí? De Lime Crime. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner... Porque esto... Tenés que ser un poquito artista. Me voy a poner... Un poquito. Alrededor de los labios. ¿Sí? Y después... No se pongan así como afuera, por favor. Acá hay mucha gente... Que usa eso. Y... Adentro voy a poner otro color. Ahora van a intentar. ¿Qué pasa? Ven que me hice como... Como la rayita. Me los traen. No es que los consigan en una parte del cargo. Me los traen especialmente por encargo. Una chica que vende productos... Importados. ¿Dónde están mis labios? Y le voy a poner... Y le voy a dar con este... Que es de Argentina... Y... Que es naranja. Esto lo voy a hacer con una combinación. Tratando... Eso... De fusionarlos. O sea... Que no quede una línea. Ven que la línea desapareció. Si no es que va... Como... Del color más oscuro al color más claro. En degradé. Bueno... Y voy a hacer lo mismo abajo. Entonces me quedo como dos colores. ¿Entienden? Ay, estoy re mal. No, chicas. Les juro que soy normal. Por favor vengan a mis seminarios. Les juro que... Bueno, que se van a divertir. Se van a divertir. Seguro. No, también van a trabajar mucho. Pero... Tengo problemas mentales. Ya lo sabemos. Pero se van a reír. Se van a reír. Eso por seguro. Bueno, los labios lo mismo que abajo. Pero arriba. Estos labiales son tan fuertes que si cometes un error, chau. No te lo puedes borrar más. Es como el delineador. Y ven, arrastro, digamos, el color hacia adentro. Muchas gracias, Rocío. Bueno. Hemos terminado el maquillaje. Bravo. Y me voy a peinar. Pero me voy a peinar sola porque... No tengo tiempo. Ahora sí, ya. No tengo tiempo. ¿Les gusta? Tengo que hacer la cara así que hacen las chicas en internet. Es así, ¿no? Espero que les haya gustado mi maquillaje. Hoy, por ejemplo, voy a usar lentes de contacto. Pongo que voy a poner las chicas en contacto así curiosos. Que me dejan los ojos míos amarillos. Así que, nada. Les voy a mostrar. ¿Ok? Cómo queda con el lente de contacto. Lo que pasa es que, obviamente, me tengo que lavar las manos. No me voy a poner el lente de contacto en las manos sucias. ¿Sí? Así que, bueno. Sí, me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar. Ay, ¿le gusta el color de pelo? Gracias. Bueno. Aparte, me voy a trabajar hoy a la noche con Masmood Lissi, Salso Gayar. Todas las canciones. Yo amo a Masmood Lissi. El yo de él. Ah, un calzón. Amo a Masmood Lissi y sus canciones son lo más. El yo de él es lo más. Y bueno, hoy a la noche tenemos una fiesta con él y con Salso Gayar. Así que, bueno. Sidiña, muchas gracias. Bellos. Bueno, muchas gracias a todas y todos por haber estado esta hora conmigo compartiendo algo tan simple como el maquillaje que me hago todos los días. Creo que es una de las veces que más me divertí haciéndome maquillaje. Así que, muchísimas gracias a todas y todos por haber estado allá del otro lado. Y la próxima vez, si Dios quiere, las veo con otro video. Y vayan pensando, ¿qué tienen ganas de ver? Tengo que hacer otro de un show, ¿no? Voy a hacer otro de un show. Pero, o algunas preguntas que quieran hacerme, vayan pensando. Mándolas y mándenme. Ustedes saben que si me hablan por inbox, yo siempre les tarde, pero respondo. Un beso a todos. Espero que les haya servido. Y si se hacen el maquillaje, mándenme una fotito. Chau, chau.